Hoy vamos a hablar de la gente que le van a hacer cambio de tarjeta, que prácticamente va a hacer a todo mundo. Y a los que no la tengan, pues se las van a dar. Estamos hablando de pensión, bienestar adultos mayores, 65 y más años. Entonces, prácticamente los que ya tienen tarjeta, ahora van a tener dos. Dos, no es sustitución, es otra tarjeta nueva. Así es que de ese tema vamos a hablar en este momento. Comenzamos. Ya de vuelta amigos, bueno, pues falta una semana para Navidad. Y ya empezaron los cambios en el video pasado. Ya les dije que en cinco estados de la República ya están cambiando tarjetas. También les dije que no se preocupen porque en este bimestre que viene, que es en enero, enero-febrero, estamos hablando de que no va a haber, no va a haber depósito en las nuevas tarjetas a los que ya se las hayan cambiado, sino todavía van a cobrar en su antigua tarjeta. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de todos los pensionados de 65 y más, incluyendo INSS e ISTE, ya no van a recibir el pago de su pensión, bienestar adultos mayores, 65 y más, en su tarjeta donde estaban recibiendo. Hablando de los pensionados INSS, hablado de los pensionados ISTE que les estaban pagando en su tarjeta donde les dan su pensión normal. Y hablando de los otros, los que no tenían pensión INSS ni ISTE, pero que cumplen con el requisito primordial que es 65 y más años y que ya tenían tarjeta, pues tenían tarjeta bienestar, pero era en el banco, cobraban algunos en el banco de Bancomer, otros en Banorte, otros en Banco Azteca y algunos más en Banamex, City Banamex. Pues resulta que también se las van a cambiar, o sea que prácticamente tarjeta nueva para todos. Pero lo importante aquí es que no es una sustitución, no se va a cambiar a la otra tarjeta y esta se va a perder. No la deben de entregar porque es una tarjeta nueva la que les van a dar. La viejita va a seguir funcionando. Obviamente pensionados INSS e ISTE, ahí van a seguir cobrando como desde antes que tuvieran esta pensión bienestar normal. Ahí les va a llegar su pensión INSS, su pensioniste, donde estaban en el banco, en la institución bancaria donde estaban. Algunos en Bancomer, otros en Banamex. Entonces, ¿pero qué pasa con los otros? Pues los otros van a recibir una tarjeta nueva que se va a llamar Banco, va a decir Tarjeta Bancaria Banco del Bienestar. Así va a decir la tarjeta. Pero no van a perder la otra, ni la tienen que entregar. Si alguien se las pide y le dicen, ¿tu tarjeta vieja? No, ni siquiera tienen que llevarla al canje, al cambio. O no es cambio ni es canje, sino van a registrarse para sacar una tarjeta nueva. ¿Por qué? Porque la Secretaría del Bienestar ya no va a pagar en esas tarjetas, solo en las del Banco del Bienestar. ¿Y en dónde van a poder cobrar su dinero en efectivo? Esto es muy importante, pues en el Banco del Bienestar. ¿Qué va a provocar esto? Pues que en muchos lugares, como en las grandes ciudades, se van a hacer grandes colas para ese propósito, para poder sacar su dinero en efectivo. ¿Qué les recomiendo yo? Pues hay dos opciones, las mejores. Les voy a dar primero la segunda, que es que en una tienda, en un cajero, podrían sacar su dinero, pero el cajero les va a cobrar entre 25 o 35 pesos de comisión por retiro. Así sea un peso, o sean los 4,800 pesos que van a recibir, les va a cobrar esa comisión. Entre 25 y hasta 35 pesos. Si lo sacan de una tienda departamental, por ejemplo Soriana, les está cobrando 10 pesos por sacar, desde un peso hasta 4,800, o sea, por retiro. Pero la mejor opción, la que yo les voy a dar la número uno, es que mantengan su tarjeta activa, la viejita. Por ejemplo, los que tenían, le recibían su pensión en Banco Azteca, ya no la van a recibir ahí, ahora la van a recibir en la otra tarjeta. ¿Quién es su dinero en efectivo? Pues van a bajar la aplicación del Banco del Bienestar, y en esa aplicación van a poder hacer una transferencia desde ahí, en su celular, a su tarjeta viejita, dando el número y todo ese rollo que sus hijos, sus sobrinos, o algún empleado de la entidad bancaria les puede orientar cómo va a ser exactamente. Próximamente vamos a hacer un video de eso, para que no se vayan a equivocar. Muy bien, pues pasan su dinero a su tarjeta viejita, y ya de ahí la van a poder seguir sacando, en este caso, pues en el Banco Azteca, que es donde cobraban la pensión anteriormente. Espero que haya quedado claro, lo más importante es que no entreguen esa tarjeta, que no le den su NIP a nadie, porque esa tarjeta sigue funcionando. Si ustedes dan su NIP a algún trabajador del bienestar, o algún X que se los pida, y que les pida la tarjeta, ellos van a cobrar ahí todavía la pensión del primer bimestre del 2023, o sea, en enero. Así es que, aguas, no se va a entregar tarjeta, al contrario, les van a dar una nueva tarjeta, tarjeta del Banco del Bienestar. Amigos, ahí está la información, nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones, que tengan unas fiestas navideñas blancas, sin accidentes, sin problemas, sin broncas, sin envidias, sin corajes, y que coman riquísimo todo lo que resta de este año. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.